¿Qué es la enfermedad de hígado graso no alcohólico? Están afectados y además intervienen todas las células del hígado, con lo cual los puntos de abordaje farmacológico son múltiples y de ahí la complejidad de su tratamiento. Resulta esperanzador el hecho de que estudios recientes evidencian que una posible firma inmunológica puede ser de gran utilidad en el diagnóstico de la enfermedad, cosa que nosotros a nivel preclínico hemos evidenciado en dos modelos experimentales, un modelo de esteatopatitis no alcohólica y un modelo de tratamiento farmacológico de ratones obesos con enfermedad Nafeldí, con un agonista dual de los receptores de GLP-1 y lucagón que fue capaz de mejorar la enfermedad, además incidiendo en esta firma inmune del hígado.